Buenas noches Buenas noches Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! este es el que me hace hoy muy especial esto es todo lo que necesito instrucciones si puedo no estar presente cuando te aportes o no lo que es que te aportes te aportes te aportes en orden te aportes 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 la piel te aportes te aportes te aportes la piel te aportes era muy bueno la piel esta la piel te quedó no, solo la última vez que le quedó en caso de que te dices Happy birthday baby mama, here is a box of diapers for your head, can I open this one? Look at what it is. This one? No, take this off. Oh, I was like, I don't know what to do. You're so creative, where did this come from? Yeah. Do I open this too? Okay. Just kidding my love, open the box, here live your gift, have fun getting to it. You're so mean. Like how for baby mama. Oh no. Oh man. I have a feeling this is going to take really long to get some actual gifts. Would you go with me to a romantic riverside dinner? I will pick you up at 6pm tonight. Keep looking down. Yes I will. We already won. It's great, isn't it? It's great. Is there a sign? We're going to fight. You're ridiculous. You're rediculous. ¡Suscríbete al canal! 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 que yo estaba sentado porque yo te hechido ¿Por qué me dices? Pues mi alma vacía, te esperaba solo a ti. Eres el amor que esperaba, lo único que faltaba para ser feliz. Gracias.